Viste, no sé qué hago, RST o... en Rayroom o algo. Si es que en la carrera lo voy a ver así, no vea. Es que tú no eres. Ah, vale, pues... pero joder. Sí, sí... Me parece que no está apuntada a la primera. Y yo sé cómo se metía ahí, que es que... ¿Conocés alguno? Pues, Ángel... El multijugador habrá visto en la sala jugó... La gente que estamos ahí se ve muy bien. Está bien. Vale. Ahora después, en la carrera sí se pone Paz. Frank, es que no te va a hacer ni una vuelta, porque... Pues eso es, es que estoy con la mierda de... Estoy perdiendo aquel tiempo... Me voy para dentro. Y ahora, 29 minutos te hagan. Es que no, 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 no. Me voy para dentro. Me voy para dentro. Métete, Nenito. Vamos para allá. Métete, que yo no quiero salir tan para adelante, chacho. Yo prefiero ir para atrás y si eso, pues adelanto, pero que no... Me quiero yo hasta. Venga, a ver qué pasa con él. Por la realidad. No... Venga. Voy yo contigo también. Me probé que está ahí. Venga. Nooo. Nooo. Jajaja. Oye, noté, que nos toca el campi. He engañado bien ahí, eh. Hostia, pero buena, eh. Jajaja. voy a probar otro cacharro este es muy aburrido cuál era de 10 hombre siquiera el mandito más de la vida si vale por la madre pero muy aburrido no si no va a ser tíxel voy a hacer no sé si el onda de las que me parecen agorra una mierda y así el londra es que me mola como es así creo que sí no sé no sé si no ahora creo que tengo para llevar muy noble un coche que no es una pierna lo que se mueve un poquito más a mí es que me gusta mucho más fuera plena ya que a mí me encantan los de hecho yo tengo unos de acibir pero está el modelo de modelo por lo visto un pepino de la realidad y el 1.500 el motor 1500 gasolina se ve que pero en la hostia sí sí el mío es atmosférico creo también 2008 un coche tiene turbo es que no sé de hecho por eso a reprogramar los siempre con un 1.400 atmosférico 200 caballos 200 y pico bueno esto tiene 290 ya no no sé mi furgo es del 2003 y pico el 1.500 tiene 184 caballos el 1.500 gasolina y el 1.000 tiene 129 pero claro el 1.500 al pepino ahora el 1.800 y el 2.000 caro el tbr creo con 2.000 los tcr están en 325 350 de caballos y como que nos sale bueno habéis visto el audi rs 3 porque se coche tiene 360 caballos pero en los dos litros casi son cinco cilindros además yo lo veo en la realidad y no veas como sueldo cinco cilindros por eso no puede entrar en esta categoría uno como lo que ha hecho estos son dos litros y cuatro cilindros todos los coches el último que va a entrar va a ser el Mazda 3 hostia ese está guapo eh si existe todavía el TCR el año que viene tenía más potencial con la WTCC ya está guapo de ver guau ¡Gracias! 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 ¿Venás tú detrás, no? Kevin que ha hecho 52 No sale, no sale Acaba de salir el Kevin No, vivo antes En el servidor de antes Que la manciana por esta vez En la curva esa, esa hay cuarta, entonces cierra. Creo que es un elemento tercero en el pasado. La que hay en la parte de abajo, antes del agua venir. Aquí arriba hace dos ruas de la hostia, que ya se va a faltar por esto. La segunda chica en esa. Creo que en toda la primera parte más o menos lo ha aguantado, pero la parte de la bajada, que luego va a ser la chica de atrás, ahí lo acabo. Ahí está ya Kevin, liderando la tabla de clasificación. He entrado un tío muy cerdo, eh. El señor de cerdo. por el día verdad me parece a mí que los coches así con batalla corta que no tiene más complicado voy a probar otra un par de frenadas que muy loco día yo creo que es el que más corre a ver y es correcta bien pero es que hay dos curvas donde visto que me ha sacado tiempo que justamente es donde justamente el coche es que se va por todos lados igual es cuestión de repartir a probar este que queda a mí me pasa de la vuelta abajo de saber se me va se me ha ido varias veces hasta que ya me ha pillado el truquillo y para ver a la vida vaya cagada Bien. 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 A mi gusto. Va bien, eh. A la vez. Ah, no va por el culo, vale. Eso es con el Cupra, ¿verdad? No, estoy. Va con el Hyundai, el Amtrak. Es el que más... Me mola porque... Mola porque estamos... A un segundo... Cupra... Todos, bueno. Todos, todos. Y Lada hace poco, también se había cogido el Rubén. Ahora creo que... Anakin Skywalker. El pecho. Maniquín, maniquín. Cuidado que está... Pover Púbica, eh. Maniquín. Es el de las tiendas. Pover Púbica me gusta mucho. Pover Púbica, sí. Púbica. Púbica. Y anda que el Porcho, ¿Porcho? Porcho, chuleta de cerdo. Hostia, puta mierda. Es la peña, es la tiendas aquí. El otro día, el otro día se les coló a iRacing, que se supone que eso... Un chuleta de cerdo. Un chuleta de cerdo. Un chuleta de cerdo. Eso solo guèdalo, hasta que lo譚 camera. Yo te digo yo que sed, guídalo. Fui tocameros. Esa ya no, ese ya es muy conocido Yo creo que si decía más o menos Estoy bien baneado Mira, mira, Dan, aquí Es que solo veo el techo, tío Ahí va En la puerta, en la puerta 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 En los TC Cup En los TC Cup yo recuerdo que corría mucho Yo llevo el TC Cup Ah, ¿sí? ¿Cuál el Vesta, al lado Vesta? Pero vienen a ser los TC Cup del 21 Sí, pero a mí a nuestra me mola, tío Tienes nerviosete y tal En este último momento ¿Qué podría salir? Cambio de último Si yo estoy acostumbrado a cambiar de simulador Imagínate de coche Ok, aquí ¡Gracias! 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 Me gusta agarrar mucho, esto es que no corre ¡Gracias! 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 Yo a la Ana X lo veo bien pero es verdad que la retransmisión se ve ahí sí, pero es que yo a conduciendo lo he visto así por eso te digo que si un heavy fatter eso, qué coño, qué coño está entrando están todos desde el país, es del este estos no van a robar los TCR y luego los mecanigos no tienen para reparar mira Bill Brack qué va, yo he aguantado el que diga ahí, dos vueltas ya está viene, pues espérate y vamos juntos vamos, rápido acabo de pasar por aquí bueno, pues la siguiente vuelta sí, voy a hacerlo breta cabrón, no te vayas fuera, hombre también hay que interrumpar y dice hola 25 minutos hemos dicho, no? pues 33 de litro sí, yo voy a poner 25 25 litros es lo que trae por defecto, no? sí, pero a mí me pide 23 para terminar de correr voy a poner 35 pues 5 mil espéramos menos siempre siempre no ¡Ah! ¡Vamos! Oye, entonces... Espérate, voy a hablar. Para mí. ¡Oh, que la otra corre también! Ojalá, el server ha abierto. Ya está. Ahora que iba a hacer 52 con el Astra. Sí, yo iba a hacer 51, pero me voy al otro server. D Sí, el bebé está ya. Salud. Guén. Ok, yo ya estoy entrando, Alza Qué buena todas, no te pregunté A ver qué me cojo, me voy a coger donde no había muchos Tiago Monteiro Ese es bueno Eh, ¿qué ha pasado con la contraseña? Si te he copiado, ah vale, porque tienes un espacio al final, eh, Marrana Eh, ¿sí? Sí, efectivamente Un tipo de esta contraseña Me cago en todo, eh Buenísimo Ahora La de las flores, eso La de las flores, ahora sí que se ha copiado bien No, no tiene un espacio detrás No, no, que había copiado un espacio detrás, tío Ahí vamos Configuración de frenador No tanto, ahí ¿Qué ha pasado? ¿Pero hay que cambiarse de sala o qué? Sí, claro Sí, ¿qué haré? Te acabo de llegar ¿Quieres correr con nosotros, sí? Sí Libre relación Yo me he ido del cuarto de baño a la cocina ¿Eh? ¿Qué dices? Dios, ¿quién hay aquí? Jorge Prieto, está haciendo el capullo Digo que yo Yo no sé de rapa con este coche, no se puede de rapar Venga, aquí sale a robar Dios, espérate, que se oye el canelo que está reventando el coche Venga, escape Oye, ¿dónde está la Paz? No lo veo Eh... Paz, TCR, eh, Turing Turing Turing-Caz Me voy a fucigar un tío Sí, fucigar aquí Fucigar, no Fucigar, no Fucigar, rí Fucigar, rí Fucigar, rí Fucigar, rí Dice, otra púa para el ataúd ¿No? Otra púa para el ataúd Ah, otra púa más ¿Ese es el otro clavo? ¿El otro clavo? ¿El clavo? Da igual, sí Una púa de la clave esa ¿Quién es aquel? El freguetón seguro que no No Bailarlo, sí Sí, bailarlo Oye... Marcebolleta No, para Marcebolleta no hace falta escuchar esa puta mierda No, pero que me parece que... Puede haber Marcebolleta con junto ¿Te acuerdas cuando hacía las retransmisiones, Fran? Disponía de música y decía, ¿a ver qué música está escuchando ocular? Claro, cuando enfocaba la onboard, le metía ahí, voz música dentro del coche Pero decía, ¿a ver qué está escuchando fulano? Yo me ponía rock el otro día tan No... No, no... No se puede... Tengo que hacer lo... Y hay recupero, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué dijo? O sea, bueno, qué bien, qué viste la rueda, ya... ...el lanzamiento ahí. Me he colado en la frenada, entonces, pues se ha quitado y le he pasado. ...el lanzamiento de la frenada, ya... ...el lanzamiento de la frenada, ya... ...todas la cosa jodida, eh... ...hay que bajar 55, venga... ...hay que el arbolín... ...tiene unos tracks super jodidos este circuito, tío. Venga, pues yo voy a esperar a... ...a ver a ver a ver lo que va ahí que está... ...sube de hecho. ...mierda, ja... Pisan por fuera, tío, de una puta rueda se manchan. Pisan por fuera, tío, de una puta rueda. 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 Pisan por fuera, tío. Pisan por fuera, tío, de una puta rueda. Pisan por fuera, tío, de una puta rueda. Tío, de una puta rueda. Pisan por fuera, tío, de una puta rueda. Tío, de una puta rueda. Pisan por fuera, tío, de una puta rueda. Pisan por fuera, tío, de una puta rueda. Vale, ya te digo, yo le voy a poner 35 litros ¿Habéis tocado el reparto? 25 litros, no, pero no Yo no le he tocado el reparto Yo no le he tocado Yo voy a poner 35, a mí me pide 33 Pero... voy a poner 35 ¿Me has escuchado? 25, ¿no? 35, 35, me pide 33, tú tienes la calculadora con el otro ¿Qué es cierto? Ya, ya, sí ¿Qué te pido, tal? Yo le doy por su Me pide 33 ¿Cuántos minutos en 25? 25, no, no 25 o menos por 25, me pido No te hagas el río 29 29, ¿eh? Para Londra Sí No, pero bueno, voy a poner 25 por lo menos, por ahí, si a mí me da igual Yo no he puesto, no, si te pide 29, 35 he puesto, espera para 27 minutos Siempre cuenta una vuelta más, si, yo lo puedo siempre 26, 27 minutos Claro, por eso te digo, si te pide el último del equipo Bueno, es un chupano No, estábamos acostumbrados también a la otra camionato que estaba al por 3, no recuerdo de los combustibles Trigamos, suerte Venga, suerte chavales Suerte, ni qué suerte, suerte ya está echada Qué suerte, que os matáis. Oigo, a ser entretenido. ¿Ya ha abusado el Mijail al final o no? Rubén, ¿qué ha pasado? Fijo. Ha cambiado de última hora. Si se cocina mejor. Se ha cogido el Hammer. El Mijail. En el momento, el Mijail. El Mijail. El Mijail. ¡Suscríbete! 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 Hostia, a Kerina le sale la vuelta a él. Llego he hecho un cargado, tío. Tío. No. Va por la curva 3. 25 minutos, ¿no? Sí. ¿Se pone aquí en carrera? y está con la calculadora jorge que el equipo el equipo de dejarme pasar ya con tu hermano de equipo se me ha olvidado poner los neumáticos se me ha olvidado poner los neumáticos uuuh se la quita que no haya marcado tiempo pero por otro lado es que no remarca off tracks tío es que confiar y se ha puesto a amigo pero no tiene ni para pagarse el circuito es miserable yo trabajo tiene que ser un trabajo manual a guardarlo de la gasolina si gente lo que cinco litros se llega a dejar ello no está y luego lo del control y ya está 25 minutos la verdad es que está guay una carrera de sprint pero hay tiempo también y se me ha aquí sí sí bueno venga suerte venga suerte chavales suerte carlos hostia pobrecito y también el es mi solo les es en de y empezamos en 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 No hay mucho piso Tom Quizá, no sé. 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 No hay mucho piso Tom Quizá. No hay mucho piso Tom Quizá, no sé. 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 No hay mucho piso Tom Quizá. No hay mucho piso Tom Quizá, no sé. 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 No hay mucho piso Tom Quizá. No hay mucho piso Tom Quizá, no sé. No hay mucho piso Tom Quizá, no sé. No me voy Me he metido ahí ya Había perdido velocidad Kevin y creía que podía pasar Y ha entrado muy bien 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 No Y ha entrado muy bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jorge mejor de mi mujer que han preguntado que quede despenar y ya me ha desconcentrado y ha sido que lo nada no frena muy no tenía el barriamo que yo pero cuando tenía con el rebusco de aguantaba kyl unter terminada va muy bien en curva pero no frena como todos los TCR que se pisan de mucho en el principio y es que no soy de tcr no nosotó correr nosotros estoy todavía un poco perdido pero yo te digo que aguantó más horas puede reducir yo digo la pasaba algo en la ciudad no algo que se ha sido voy a hecho sí 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 quedaba un minuto de carrera y me sacaba dos segundos es imposible no lo ve y el día de que te ha pasado cuando te acercabas a mí te iba a tomar por saco acercaba si te vas a dar por saco para que le había pasado que no me concentra del todo y veía que salga y este cabrón se me acerca a su vez de casa y de repente ya se dividió este ha cometido algún fallito oye vaya a poner repitir el play o lo que ha puesto el directo y al final bueno el origen se ha quedado el sexto tampoco yo me he quedado el último bueno señores buena carrera está muy divertido bueno ya no ya no es un puerto en ron enganchado y luego la otra yo estaba la otra no voy a poder correr voy a dar un volteo para ver qué tal es que muchas de las que me gusta mucho a ver ya a mí me encanta yo lo pido más escabones no tengo bueno es que te voy a pasar la transmisión y te voy a ver espera te vais a flipar con él ah venga con la salvada que ha visto tu hermano a ver venga sí 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 me he quedado ahí ya no así me llevo a Kevin mira que es duro del cabrón para dejarse pasar pues tío al final con la mierda de pillar tajos y todo eso que yo quería hacer trampa pero es lo que tienes de trampa no podía ganar haciendo trampa tío no la verdad que le tengo que pillar el tacto bastante más que estoy un poco desconectado ¿verdad en la primera vuelta? ah bueno tienes que empezar por la primera claro espera, espera, espera tienes que ver esto ha sido aquí no sé dónde ha sido espérate sí en la curva agua ahí, ahí, ahí vamos a poner cámara de acción o de TV la de arriba la del helicóptero esa es la buena ojo, ojo que vengo, eh ojo al Cupra ¿cansáis de orifto? ¡oh! en esa curva tío que no le ha pasado algo así es que lo he visto en atrás y he dicho no puede ser que se le vaya ahí y digo, tío, es que lo está controlando es mejor más cerquita, sí ¿cansáis de rifto? medio neumático me dejaba ahí venga ahí vamos a la salida está, está guapa está, 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 está desde mi coche yo creo que la vez mejor que yo he frenado muy pronto, ¿no? si yo creo que sí deja meterse a Kevin bueno, porque venía que digo él quiere, quiere llegar al primer puerto rápido por la cámara aérea, bueno muy bien la mejor ha sido esta, esta, esta y ahí se la ha jugado y ha dicho no, no vamos a luchar porque no hay y el empujado de hecho el empujado después no sé si en la segunda o la tercera vuelta que os estabais empezando a ir y os habéis otra vez enzarzado delante yo digo yo tenía una batalla pero es que londa no le cuesta, le cuesta mira como si vais tío es que yo con ello pillaba algo de rebufo al final pero y venía aquí aquí le he vuelto a empujar aquí me parece que es cuando le he empujado en la subida le he pegado un toquecillo de esos de hola estoy aquí mira estoy aquí y en la recta y en la recta ya verás la recta es que se han tirado pero ya le digo venga es humillante he vuelto a salir ahí pegado en la de abajo pues yo podía adelantar al agarmero porque ha tenido un fallo si no es más bien como sale se me escapaban pues me escapaban porque porque salía yo creo que mal sabes si sabes que pasa que yo luego he descubierto que en vez de salir en segunda salías en tercera y mucho mejor buena buena aparcada a coger patatas que es la época de siembra oye son las 9 y media vaya a correr en la praga si yo si mientras yo voy a yo voy a ya está puesta la oficial seguro yo voy a entrar si queréis un rato pero no me tengo que seguir aquí abajo es la misma clave que la otra con la otra no me tengo que seguir si queréis un rato yo voy a entrar